¡Hey! ¡Hey! Especulamos un poco, podríamos tener ideas de que sea un personaje nuevo de atributo Luz y Oscuridad combinados o simplemente que esté explicando de que va a ser un Holy War Festival, pero este Holy War Festival va a tener atributo o Luz o puede ser de atributo Oscuridad. Queda todavía un poco a ver lo que Nightmare al final termina lanzando, así que se puede tomar de esas dos formas, lo hablé en el último video pero creo que no quedó tan claro por eso lo repito aquí. Y el día de hoy nos comparten esto de acá que directamente, directamente son los mandamientos con un nuevo mensaje que es 10 mandamientos día 4 y es curioso porque no recuerdo bien ya que mira acá salen los mandamientos salen los 10 pero es como que salen en un orden y si lo queremos nosotros tal vez vincular a la salida de un Mael sería tal vez mejor analizar y ver si, creo que este si tenía Mael. Este de acá, este de aquí abajo también porque era el de Monspeed y ya no me acuerdo, es que no me acuerdo bien del anime. Si alguien se acuerda exactamente cuáles tenía Mael podríamos tomar como que estos 4 de acá que son los 4 primeros que salen en el GIF es un guiño a que este personaje está llegando. Pero si no igual dejamos de lado porque algunos decían o ya veía memes de, entonces Tristan está llegando, Tristan está llegando la actualización. Yo creo que se va a llegar pero mucho más adelante y me daba risa porque hay unos memes buenísimos de Mael por fin tenemos pistas concretas de que puede estar llegando. La comunidad no es Mael, luego de haber estado un año pidiéndolo por todos lados. Luego de eso tenemos un nuevo cupón que vamos a ir aquí, menú cupones, ya saben que esto solamente lo tienen disponible en dispositivo Android o en un emulador de PC. En la versión oficial de 736 Grand Cross versión de PC no está en la versión beta y tampoco en dispositivos iOS, o sea de iPhone. Vamos a entrar donde es Canor y si quieres ponerle el código tú tienes que hacerlo a través de la página web que está dejando el link en la descripción del video y en el comentario fijado en la caja de comentarios para que lo puedas hacer por ahí. Y el código va a ser este de aquí, 10 comando, o bueno 10 mandamientos que ya son las 4 de la mañana, 10 mandamientos, 10 commandments, escríbanlo bien, igual lo pongo en pantalla, ponemos confirmar y tenemos 3 colgantes SCR que son enviados a nuestro correo. Que la vamos a encontrar justo aquí y la podemos reclamar y ya está. Así que déjame la caja de comentarios, con esto ya disminuimos la lista de posibles personajes. Lo primero era de que bueno va a ser atributo luz, atributo oscuridad, sabemos que es un Holy War de los banners Holy War, ya saben que tenemos banners 736 normales, Holy War o banners especiales de atributo luz o que son oscuridad que vienen combinados. Pero tal vez este sea un Holy War a la vez que pueden, tal vez la temática es el Holy War en sí, pero meter un personaje de atributo de luz o de oscuridad ahí metido. No sé si lo harán combinado porque al final dice Holy War, ¿no? Así que será cuestión de ver, 10 mandamientos, nos acercamos creo que cada vez más a un nuevo Mael y por favor Netmarvel, por favor que no sea un nuevo Meliodas con los 10 mandamientos. Vamos a ver con qué nos sorprenden el día de mañana, yo espero emocionado, espero entusiasmado que sea Mael, ha pasado muchísimo tiempo desde que la comunidad lo pide en general, yo tampoco es que me vuelvo loco por él o lo pedí a los cuatro vientos, pero creo que ya va siendo momento. Este año se termina en sí la historia del juego y si no sale pronto no sé cuándo llegarán a sacarlo. Sin más, si el video te gustó dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así y nos vemos en un próximo directo o video, cuídate mucho, chau chau. Chau chau.